¿Cómo se puede continuar el proyecto de 20 años atrás? que ayuda también cuando se da la cobertura de salud en lo que sea primario, en lo que sea internación, en lo que sea medicamento es estar presente porque esto acompaña al bolsillo del trabajador en lo que es el tema salud yo creo que lo que nos está faltando es el tema de tener una farmacia propia creo que es un anhelo que tenemos y vamos a ver si lo podemos desarrollar en estos cuatro años esto sin romper con quienes estamos contratando en este momento el servicio farmacéutico pero sí tener algo en nuestra sede o en nuestro policonsultorio digamos de OCCAC cosa de dar un mayor servicio digamos al afiliado que cuando se hace atender salga ya con todo completo en lo que es lo recreativo es muy importante lo que vamos haciendo en el camping o sea que todos los años van viendo los afiliados las mejoras que vamos haciendo, la ampliación va creciendo la familia mercantil y lógicamente en servicio también le volcamos en ir haciendo cada vez más quinchos, como este año hicimos algo muy especial que fueron los toboganes en la pileta y bueno vamos anexando algo que sea recreativo que vaya con la disciplina del deporte y bueno acompañando en todo esto y lógicamente tener una buena presencia y marcando el tema gremial con un diálogo pero a la vez con firmeza digamos en los tiempos que se vienen yo creo que esto, el diálogo que tenemos con el sector empresario es muy importante tanto a nivel nacional como a nivel local a nivel nacional cuando estamos hablando de que somos los primeros que salimos en paritaria consensuando digamos con los empresarios del sector, con el Estado Nacional y acá a nivel local cuando surgen digamos feriados o fiestas especiales ponernos de acuerdo cómo se va a trabajar el comercio creo que esto nos da un marco de diálogo muy importante volviéndome un poquito atrás con lo que es el tema salud también contamos con la Casa del Mercantil que es un espacio que no solamente que sea el tema para lo estético el tema gimnasio sino también lo complementamos con lo que es salud o sea ahí los profesionales médicos por ahí por prescripción aconsejan de acuerdo a las patologías el ejercicio, la rehabilitación entonces se complementa todo o sea el espíritu es seguir digamos en este camino ir ampliándonos e ir dando mejor servicio para los afiliados el protagonista principal sos vos y nos vemos y nos vemos